Bueno, vamos Mira, yo lo que hice y sin querer se me cortó Lo que he hecho por ahora es esto Mira, subimos para arriba Ahora cruzamos la zona del tiburón y vamos para acá Vamos para abajo Bueno, después de que bajamos Acá había que abrir las dos puertas Después que las abriamos Teníamos que haber venido para acá Y en vez de que estén de ojito Lo poníamos para allá Después de eso Teníamos que ir para abajo En el baño Y ahí en el baño encontramos el muñequito este Entonces este muñequito Lo tenemos que colocar acá Muy bien Ahora Tenemos que volver a bajar en ese sitio Tenemos que volver a bajar en ese sitio O sea, en el baño Y vamos a encontrar Otra vez Es un muñequito Pero grande Y ahí va a tener una palanca Y esa palanca la tenemos que agrayar Agrayar Y entonces Tenemos que ir afuera Y en la parte donde hay muchos ganchitos Eso Tenemos que Que quitar todos los ganchos Uy, uy, uy Se me quedó Venimos de acá Agarramos la palanca Uh, se me fue Bueno Agarramos la palanca Bueno Por lo menos pudimos agarrar la palanca Entonces Ahora Entonces Ahora Tenemos que Agarramos 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 Después tenemos que ir Como ya tenemos el El gancho ese Para quitar los clavos Pues entonces Pues entonces Tenemos que Quitar esos clavitos Ir para la parte de afuera Y ahí Y ahí después salimos Y ya Comenzamos el acto 10 Y ahí es donde Mi hermano Leo No, tiene que comenzar a jugar Bueno Ahora sí Ahora Listo que tenemos esto Vamos por acá Los agarramos Y comenzamos a quitar El chavo Bueno Y ahora Salimos Y comenzamos Y ahora Lo que vamos a hacer Es Y vamos a seguir A ver Que tenemos que hacer Tenemos un dañito La puerta La puerta está sellada Y no sé Que tenemos que hacer Una carta A ver Que dice No sé No sé Lo que dice Bueno Ya estamos Pensando Así Pasando maleta Y comenzamos A guardar Libros Y muchas cosas ¿Será que ya somos Grandes La verdad Bien Nos hagamos Una manzana Sí Y entonces Ahí Comenzamos El acto 10 La puerta ¡Ah! 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 ¡Ah!